Ahora que ya tenemos una función para tener como configuración por defecto lo que es la información de lo que es un servicio que estamos consumiendo, en este caso hemos implementado lo que es el servicio de mundiales y hemos seleccionado lo que es una capa, en este caso utilizando lo que es esa función vamos a sobreescribir lo que es la información que tenemos dentro de lo que es esa función y vamos a implementar lo que es la información que veis aquí a continuación. Entonces lo primero que vamos a hacer en este caso tenemos que añadir lo que es tile layer, ahora añadimos lo que sería wms, tenemos aquí wms select, lo tenemos que traer desde lo que son las funciones, lo traemos, ahora especificamos aquí lo que es el paréntesis, ya veis que tenemos aquí lo que es el servicio, entonces aquí ya tenemos lo que es el servicio, lo cortamos, lo traemos aquí, voy a hacer un salto de línea, añado aquí lo que es el servicio, coma y ahora voy a especificar lo que es la función. Es muy fácil, ya veis que es muy sencillo, vamos a este punto, pegamos, ya lo tenemos y ahora vamos a quitar lo que tenemos aquí y ahora si nos fijamos sabréis ver si hay algún error o no, os voy a dejar unos segundos para que lo veáis. Recordad lo que pasa, si lo dejamos de esta manera no va a funcionar, bueno en realidad va a funcionar pero lo que es el mapa no se va a mostrar y esto es porque lo que es este mymap no lo estamos utilizando, no estamos incrustando esta información en lo que es el mapa que tenemos aquí, entonces lo que nos queda es añadir lo que es add to y especificar lo que es en este caso el valor de la constante de mymap, ¿vale? punto y coma, guardamos, vamos a eliminar lo que es el import que no estamos utilizando, ¿vale? y ahora vamos a ir aquí y vamos a abrir lo que es el terminal integrado, lo tenemos de esta manera, ¿vale? entonces ahora mismo simplemente vamos a hacer npx parcel indes.html y ahora especificamos lo que sería la opción para poder abrir dentro de lo que es el navegador estamos trabajando con lo que es el servicio de IGN, ¿vale? esperamos, aquí ya tenemos lo que es el servicio de IGN tal y como hemos hecho anteriormente si recordáis bien el mapa, aquí lo tenemos, estamos utilizando lo que es como ubicación en el centro que era marriz, ¿vale? perfecto, lo tenemos y con esto ya hemos hecho lo que es la refactorización, hemos finalizado con lo que es la sección, hemos visto todos los principios básicos ahora ya sabemos trabajar con lo que son los mapas, sabemos trabajar con lo que es la apariencia de lo que es el mapa y después de esto ya vamos a empezar a trabajar con lo que es el relleno de lo que es el mapa, es decir, con lo que son los marcadores, vamos a aprender a añadir cuadraditos, lo que son líneas, marcadores luego también vamos a aprender más tarde lo que sería añadir estos controles, controles personalizados y etc. en la siguiente sección empezaremos con lo que son los marcadores, que es el elemento que vamos a utilizar en este caso que es de lo más básico y que es indispensable para poder trabajar con lo que son los mapas terminamos la sección y como os he dicho anteriormente os voy a dejar lo que sería en el apartado de data lo que es la información relacionada a lo que es el servicio de IGN con lo que hemos trabajado anteriormente